bueno estamos con un nuevo vídeo mira pues dándole gracias a dios por un día más que nos permite llevarles otro nuevo vídeo a sus pantallas y deseando pues que se encuentren ahí todos nuestros lindos suscriptores bien de salud y que puedan ver este vídeo bonito con estos paisajes que les muestro por aquí y esto está bien verdecito a nuestro alrededor de la casa tal vez escuchan estos truenos que está tronando porque se está poniendo la lluvia creo que vamos a tener lluvia por la tarde así que pues hay un saludito para todos nuestros lindos suscriptores que siempre están pendientes de nuestros vídeos que siempre los miran nos dejan un comentario saluditos ahí para todos esos lindos suscriptores y pues ahora llevarles este un bonito vídeo a sus pantallas a donde quien su trabajo donde quiera que se encuentren por ahí lo van a disfrutar los que siempre están pendientes de nuestro vídeo pues ahora es un día bonito lindo que amanecimos bien nosotros aquí para poder llevar otro vídeo a ustedes entonces pues entonces pues déjenme decirle que no se vayan a perder este vídeo hasta el final del vídeo mirenlo porque ahora ahí pues este jiménita les va a llevar una bonita este cancioncita vaya al final del vídeo pues por eso les digo no se lo pierdan porque ahí la van a ver cantar por ahí va o sea este vamos a a ponerles ahí va a ponerles ahí va un videíto tal vez pues este más allá pues les cante otra cancioncita va porque ella pues siempre le gusta cantar va los ratos de que ella tiene de despacio dijo que no le dejan tareas de la escuela pues a veces pues este le dejan tareas y y la la hace va con la primita que va al mismo grado de ella por ahí se va a hacer las tareas entonces pues hoy no es cualquier día dijo hoy van a escuchar la voz de jimena y cantar una cancioncita y pues más allá espero a que siempre ella este le lleve canciones a sus hogares ahí a los que les gusta verla cantar oírla cantar lastimosamente verdad nosotros no podemos poner la canción este como ella la cantaba este sea normalmente verdad el vídeo a como ella se le escucha su voz lo que hay que ponerla con una aplicación ahí algo lenta pero este es porque no nos permite a nosotros subir la canción así entonces este ahí trae verdad este en youtube uno de los puntitos que se pone arriba y se le puede a la velocidad para escuchar la voz como ella canta verdad pero si se escucha un poquito mejor pero siempre sale así verdad pero por eso a pedirle disculpas ahí va que no podemos poner el vídeo a la canción como ella la cantar como a ella se le escucha su voz normalmente entonces pues ahí siempre tenemos que ponerlo así así que ahí vean la como canta ella verdad un poquito ahí haciendo la cachita la canción como a ella porque me miras así mientras me viste sin ti recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer porque no te quedé eres para amar y lucarín ya no te mueres los labios ni me insinúes tus caras eres tan bello y sensual que no sé si iré ahora mejor eres tú Y yo que te deseo a morir, que importe esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Por el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y a pesar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío